Estos son los deportes que tenemos para usted. Carzab está en la pelea por los primeros planos de la Liga Municipal de Segunda Fuerza, donde reconocen que el equipo está para pelear cosas importantes. Eso nos comenta Iván Cárdenas. Tenemos este partido. Nosotros confiamos en hacer un buen papel dentro de la cancha. Para eso necesitamos el apoyo de todos los jugadores y creo que se va a dar el partido. Estamos jugando bien. Lo que sí nos hace falta es definir el cuadro titular. Desafortunadamente no me llegan los mismos jugadores, entonces tengo que improvisar poniendo a tus jugadores. Pero ya platiqué con ellos y este domingo van a estar todos ahí. También sí es un tema muy importante porque salen de ritmo los chavos. Es importante también ver la prioridad que se le dé a la Liga de nosotros, la Liga Municipal de Segunda Fuerza, y que podamos estar utilizando bien los campos. Esperemos que sí. Tengo la confianza en que sí, pero pues muchas veces se nos han complicado partidos fáciles, entre comillas. Hay mucha confianza por parte de los jugadores y luego a veces nos salen las cosas. Sí, mira, toda la gente de Tanturioca vayan, vean estos partidos de fútbol. Van a estar muy buenos, interesantes, por ahí con jugadas muy buenas y sobre todo un buen espectáculo. Este fin de semana regresa la actividad de la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre. En los campos deportivos, donde en la primera fuerza el equipo de coalición es el líder general. Al sumar 36 puntos, con 36 se ha empatado con el equipo de la Reforma, peleando por la cima de la tabla general. Tu crédito está en tercer lugar con 33 puntos, con 25 por Laris en el cuarto lugar. La Copa, con 20, mientras que el equipo de Puma Santa Fe ha sumado 24, con 14 tiburones. Taller Casados, que ya fue dado de baja, ha sumado 9, mientras que Pitbull, 8 y Cerro de la Cruz en el fondo, con 3. Este fin de semana se realizan 4 encuentros. Tiburones gana por defaula al taller Casados. Posteriormente, a las 12 horas, en la unidad deportiva, la Reforma enfrentará a Puma Santa Fe, en el que espera ser uno de los partidos más entretenidos de la jornada. A las 14 horas, en el rastro 1, Cerro de la Cruz enfrentará a Pitbull. Y, simultáneamente, solo que la Unidad Deportiva, Coalición a Polaris, cierran la actividad. Y así, Coalición contra Polaris, cierran la actividad deportiva este fin de semana. Informa para Deportes, Bruno Meraz Vargas.